Música Y hola que tal gente como están yo soy el Tiger XD y estamos en un nuevo video para el canal de Dragon Ball Tabattle Como instalar y como jugar este juego así Bueno lo primero que van a tener que hacer es seguir al link de la descripción de este video Y le aparecerá la página de Mega donde va a ser para instalar el juego Y lo que van a tener que hacer es tocar en la parte de aquí abajo pues se les descargará Y tendrán que ir a descargas y se les comenzará a instalar recibiendo el APK Y después de eso vamos a comenzar con el procedimiento de instalación Así que vamos a hacerle click al juego y le aparecerá esto desconocido preparando app Significa que parte donde dice instalar y se le instalara el juego gente Como pueden ver es muy fácil de descargar así que se lo recomiendo gente del juego Bueno gente se me ha instalado y ya lo tenemos Bueno vamos y han puesto en este nuevo mod Esta actualización de este juego gente que la verdad lo he subido a mi canal Tenemos Koku y su nuevo voladora Tenemos Vegeta Tenemos Rolly Granbull Super Tenemos Picoro Y por muy diferente tenemos 34 personajes en total Son bastantes para un juego de este tipo En modo Android Que no pesa tanto así que Bueno Tenemos Krillin Tenemos El androide Número 21 Tenemos a Moro Tenemos a Gohan Joven Super Seen Tenemos Freezer Forma Número 1 Tenemos Kipla Super Seen Tenemos Zamasu Hatai Tenemos Goku Ultra 100 Que lo he probado este gente En un anterior video Y creo que ahora lo actualizaron Y está muy bueno creo este Se lo recomiendo probar Tenemos Vegito Tenemos Go Beta De Dragon Ball Super Tenemos Son Goku De Super Seen Tenemos Vegeta Super Seen Tenemos Son Goku Fase Blue Vegetta Fase Blue Tenemos Su Black Super Seen Fase Rosy Tenemos Su Vegeta Super Seen Fase Blue Gallito Blue Y Y esta fase gente La verdad nunca lo he visto En las traducciones Este honor Que es Un 300 Dominado Que Está muy bueno el diseño Este honor Que lo han hecho Muy bien diseñado Tenemos Cold Shiren Freezer Tenemos Vegeta Super Seen Fase 4 Tenemos Black Goku Fase Rosy Tres gente Este tampoco lo he visto He traído unos probados Tenemos Cell Forma Perfecta Tenemos Shiren Vegeta Super Seen Fase Gold O Dios Rojo Vegeta Ultra Echo Que Tampoco Que Tampoco Lo he visto Bueno vamos a ir probándolo Capaz Se ve geniado ¿Verdón? Goku Black Que Tampoco lo he visto Estos son nuevos También Android Número 18 Hojan Bestia Piccolo Orange Que Tampoco Lo he visto Es una actualización Que se viene O sea que La están implementando Tenemos Gama 1 Y se acabaron Los personajes Como pudieron ver gente Elegimos un modo Muy difícil Y voy a elegir Ultra Instinto Dominado Gente Que es uno De mis personajes Favoritos De Dragon Ball Vamos a ver Que tal Está El diseño Y aquí Tenemos El seleccionador De cartas Que servirán Para Nuestra Nava Batalla Empezamos Contra Piccolo Piccolo Versus Contra gente Obviamente Vamos a ganar Gente Porque tenemos Ninguna Transformación Bueno Ahí tenemos La Cinemática O ahí Estamos Estamos atacando Ahí tenemos Animaciones Muy buenas La verdad Cuando lo atacamos Va muy Se me está Lagueando Pero No pasa nada Gente Es un poco De lag Nada más Que bien Lo cubrimos Y en este juego Necesitas Gente Ser muy Rápido La verdad Si no eres Rápido O no quieres Estrategia Perderás La verdad Hay que ser Muy rápido Inteligente La verdad Se necesita Mucha Inteligencia Para poder Ganar Este juego Completo Y ser El mejor Gente Si Ustedes Juegan Bastante Van Adquiriendo Bastante Experiencia Siendo El mejor Mientras De los Juegan En el momento Estamos Estabando Si Nos Jame 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 Hacemos Rafa Aquí Estamos Solamente Dos Rounds Y Vencedor Ganamos Con Q Ultra Distinto Y aquí Tenemos Los resultados Experiencia Cero Gente Vamos Luchar Contra Broly Gente Ganamos Otra Batalla Terminamos Con El Video Gente Recuerden Que Lo Puse Muy Difícil Así Puede Ser Que Esta Vez Se Me Ponga Difícil Este Go Podemos Ver Se Puso Difícil Nos Seguimos Atacando Luch Ya Broly Ya Nos Está Atacando Otra Vez Fuimos A La Segunda Parte Le Mandamos Ráfagas Y A Y Ahora Si Me Está Haciendo Más Fulido Podemos Ver Gente Que Se Me Estaba Recargando Goku porque significa que Goku ya está en la máxima de poder, así que, bueno, quitemos otra cosa bueno, ya está con la máxima de poder y ya podemos hacer el Mega Ultra, lo recagamos y esperamos a que Brolin me ataque y si lo hacemos, vamos a ver, todos los juegos que hubo ahora vamos a recargarlo, si no, si lo logramos, sergente, si lo hacemos y ese sería el combo final de Goku, el resto de este mod, nueva actualización ya se ha dado el video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a activar la campanita para que traiga más vídeos de estos juegos de este mod, nos vemos en otro próximo video recuerden comentar que le ha parecido, nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias!